Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Óyeme, en breve al finalizar Puerto Rico gana la segunda gala de Así se Baila. Miren esto, miren esto. Llena de sabor con el primer duelo entre parejas. Tú podrías decidir quién se queda y quién se va. Y llega una sorprendente pareja a Así se Baila. Este domingo a las 8 por Telemundo. Y tengo en vivo, señoras y señores, a Carlos Adian. Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás, papá? Buenas noches para ti y para todos los amigos televidentes. Contento por esta segunda gala que viene repleta de emociones. O sea, se han estado preparando muchísimo. Aquí estamos ya en el camerino con un cafecito en mano. Listo para llevarle mucha energía a la gente porque va a ser un show espectacular. Oye, ¿cómo estuvo esta primera semana? Que tú que estás allá, cuéntame, ¿cómo ha sido esto? Pues miren, nos hemos dado cuenta que a pesar de que hay mucho compañerismo, la competencia comienza. Ya empezamos a ver particularmente en el backstage el hecho de que al final del día ellos están ahí por un propósito que es conquistar a la audiencia y poder ganar 200 mil dólares. Entonces ya se ven como que los equipitos, como decimos en Puerto Rico, los ponches van creando sus estrategias, ¿no? Porque al final del día de eso trata. Hoy, como decía en el video anterior, comienzan lo que son los duelos. No toda la semana se va a elegir una pareja de oro y no toda la semana habrán nominados. Pero esta semana en particular van a haber nominados. El público ya puede comenzar a votar. Es por eso que es sumamente importante que estén ahí pendientes a la pantalla de Telemundo para decidir entre las dos parejas que podían estar en riesgo de abandonar la competencia. Perfecto. O sea que hoy ya hay nominados. Comienza el mano a mano hoy. Sí, ya hoy. Y aparte, yo digo que una de las cosas con las que acabamos de terminar justo los ensayos y una de las cosas que ha hecho este show magnífico es la elección de canciones. Hoy van a haber canciones que realmente nos hace revivir incluso, no voy a decir mucho, pero el opening es de una canción de un puertorriqueño que tuvo muchísimo éxito. Entonces, se van a dar cuenta justo sobre eso, que la elección de las canciones en cada uno de los bailes es muy bonita, le va a gustar mucho al público y ahí tenemos mucha representación puertorriqueña. Tenemos a Ovi Bermúdez y también tenemos a Kimberly Jiménez, que es la dominicana puertorriqueña que también está representándonos muy bien. Perfecto. Pues, Carlos, te veo ya mismito. Luego de Puerto Rico, gana mismo en punto a las 8. Te veo ya mismo. Éxito. Dale, papá. Cuídate. Dale, perfecto. Y ahora, señoras y señores, ya yo estoy listo. Mis amigos, nos vamos con un juego nuevo. Se llama Apuesta Quiz. Y tengo por aquí a nuestros amigos Eric e Israel. Eric, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué tal? Sí, buenas noches. Bienvenido. Cuénteme, ¿y de dónde usted viene? Yo soy del pueblo de Utuado. De Utuado. Sí. Israel es, cuénteme, es su amigo. Sí, es mi vecino, un gran ser humano. Y está conmigo aquí. O sea, que van a jugar los dos contra mí. Pues sí. Pues venga para acá, Israel. Pégase ahí. Claro, un saludo. Quiero saludar a mi vecino, Luisito Collazo, un gran atleta puertorriqueño y de Utuado. Y a su esposa, Lleona. Muy bien. Y a unos vecinos que son muy buenos, Don Gelo y Doña Gloria. Perfecto. Ah, pues bienvenidos a los dos y saludo a todos allá. Oye, Israel y Eric, mira. Vamos a empezar el juego. Mira lo que hay. Ustedes salen bien porque, mire, allá desde un principio yo les voy a dar 200 pesos. Ya tienen 200 pesos. Ahora, el problema es que vamos a empezar a hacer preguntas. Y usted va a apostar de su dinero que ya tiene ganas, de esos 200 dólares, va a apostar 40 dólares por pregunta. ¿Ok? Ok. Eric, ponga sus primeros 40. Vamos a apostar. Imagínense que estamos allá en el casino. Sí, 40 dólares. Estamos ahí. Sí. Ahí está. Muy bien. Sí. Mire, y entonces yo le voy a hacer un quiz. La primera pregunta, si usted la contesta correcta, yo le devuelvo los 40. Si no, la casa hace así como en los casinos y se lo ve a su deli. Muy bien. ¿Ok? Sí. Y entonces Israel lo va a ayudar. Cómo no. Perfecto. Primera pregunta. Eric, en italiano, ¿qué significa decírtelo a... ¿Cuál de esas? ¿Cuál de esas? Vamos a ver. Para nosotros es la B. ¿Para ustedes es la B? Sí. Y eso es... ¡Incorrecto! Mira, Bosa Grito, mira. Tengo que sacarle esos 40. Su deli la mala. Mira, ya se guardan los chavos. Muy bien. Ok. Eric, ¿pues este 40 más? De 40 en 40. Sí. Nos pelamos ya mismo. Vamos a ver. Próxima. Próxima pregunta. En turco, ¿qué significa espero tener Bonsaslar aquí? Ajá. Buena compañía. Ve buena suerte. Sé mucho éxito. O dé buena ganancia. La A, la B, la C o la D. Para nosotros la A. La A. Buena compañía. Bonsaslar. Aquí. O sea, que es buena compañía. La A. La A. Y eso es incorrecto. Buena suerte. Bonsaslar es lo que necesitan ellos. Apuéstame, Eric. Apuéstame 40 más ahí, va. De 40 en 40. Ya, diantre. Eric Israel. Próxima pregunta. En francés, ¿qué significa salga de su casa y vaya? Ya, diantre. Si amuseé a comer un petit fou. Si amuseé a comer un petit fou. A. Comer como un loco. B. Correr como un loco. C. Divertirse como un loco. D. Como. Como. Perdo por su casa. Como. Como Pedro por su casa. Sí, la verdad. Para nosotros la A. La A. Comer como un loco. Y eso es. No. Divertirse como un loco. Tienen 40 menos. Ya, diantre. Oye, pero uno va en el casino. Porque yo, ahora mismo yo me estoy sintiendo mal. Pero en el casino los crupiel te hacen así. ¡Jua! Te llevé 100. ¡Jua! Te llevé 100. No tienen piedad. Ahí está. Bueno, Israel y Eric. Pon 40 más ahí. 40 más. Ya, diantre. Él lo dijo. Si iba a quedar pelado, él lo dijo. Qué triste sonido cuando se acaban. Diantre. Vamos con la próxima pregunta, mi amigo. Dice por aquí. En alemán. ¿Qué significa todo fue? Como si te estuvieran aprestando. A eterno. Ve rápido. Sé pausado. Y de momento. Vamos a ver si la pegamos. La ve. La ve. La ve. Qué rápido. Y eso es. Incorrecto. Era momento. Ya, 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 ya. Me dio. Yantre. Sudeli tiene los bolsillos llenos. Eric Israel. Apuétese los últimos 40. No hay de otra. Ya. No hay de otra. Ay, señor. Esto no puede ser. ¿Tú tienes chavo ahí? Sí. Yo te lo he apelado. Tú tienes chavo ahí, Israel. Apuéntate ahí. apóntate 100 pesos estoy relajando, está bien ponte ponte 100 1, 2 3, 4 y 5, ok tú apóntate 100 pesos, de los tuyos si tú ganas yo te doy 40 más, ahora si ganas con esto yo te lo voy a duplicar, serían 100 más 40 140 oye este es bravo, sacó la paca ahí rápido yo te voy a duplicar esto yo te voy a duplicar esto ok, última pregunta oye este es bravo, yo lo dije relajando y sacó la paca, en japonés ¿qué significa comeremos coco? la A allá la B, afuera la C adentro y la T aquí la D la D aquí la D mira yo he hecho un invento aquí para ver si ustedes ganan pero ya diantre la D sí, la D aquí dame los 140 para ver yo he he cambiado el juego aquí pero después por su bien vamos a ver ok ok tienen 140 ahí sí ok si ustedes ganan ahora yo les voy a duplicar estos 140 o sea que se ganarían en vez de 40 140 ok y tú me dices que es la D sí es la D la D a la 1 a las 2 y a las 3 ay, 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 ay ¡sí! ¡sí! tus 100 dos modelos ¡qué duro! ¡se los ganaron! y los 140 él lo duplicamos ahí están está en buen el negocio voy a una pausa vengo rápido este Puerto Rico gana ¡felicidades! oye, sacó el billete de Israel